La Secretaría de Contraloría de Michoacán realiza auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública en el Estado para fortalecer el sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública, así como colaborar en materia de transparencia y combate a la corrupción. Se mencionó que de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo, se busca rendir cuentas claras sobre el uso de los recursos de cinco programas federales sobre proyectos de inversión y de obras ejecutadas en distintos municipios y dependencias que ejercen presupuestos federales. Además indicaron que de acuerdo a lo planeado y programado durante todo el año, se hacen las revisiones a los recursos federales que son transferidos por los diferentes programas en el Estado bajo los principios de legalidad, eficacia y transparencia, dándole seguimiento a los resultados de las propias auditorías. A los resultados de cada auditoría se emiten recomendaciones preventivas para evitar que se vuelvan a incurrir en el mismo tipo de observación con la finalidad de verificar que se cumplan con la normatividad y el objetivo para lo que fueron destinados, por lo que los resultados se hacen del conocimiento a los entes auditados respetando el carácter de reservado de la información. Asimismo, la Secretaría de Contraloría y de la Función Pública en Michoacán inspeccionan los recursos provenientes del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas, de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, de Tratamiento de Aguas Residuales para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales y del Fondo Regional.